Hielo totalmente transparente ¿Cómo estás amante del hielo? Yo soy Agus Blanco y hoy vamos a hacer algo distinto Porque no vamos a preparar cócteles Sino que vamos a hacer hielo cristalino ¡Sí! Para llevar tus tragos al siguiente nivel ¿Por qué? ¿Por qué querés hacer hielo transparente? ¿Por qué? Porque se ve bien Porque suma mucho a la experiencia total de tomar un cóctel Muy fácil Un solo paso y vas a tener este hielo en tu casa ¿Y para esto necesitas una herramienta sumamente compleja de la NASA? ¿Del infrabundo? No Para esto solo necesitamos Una conservadora Una lanchera Una viandita Una neperita Una transportable Una guacha Ya me lo diste O podés usar en su reemplazo una caja de telvopor bien gorda Datazo Sin tapa Lo que sí te tenés que fijar Obviamente que te entré en el freezer La altura es fundamental Paso número 2 Completarla con agua ¿Ya te suscribiste al canal? Aprovechá ahora mientras quedé lleno eso de agua Una vez que la tenés así Adentro del freezer No queremos que se congela entero No Porque si no No, no No va a funcionar Pero con 24 horas va a estar bien Depende obviamente del tamaño De la neverita conservadora Que te hayas conseguido Nos vemos en 24 horas Y vemos como quedó esto Dale Lo importante es hacerlo cerca de una gacha Porque va a caer un poco de agua ¿Sí? Acércate, acércate Mirá Esto No te la puedo creer Increíble Un poco de agua ¿Sí? Les dije Miren esto Perfecto Con un cuchillo De pan Lo emparejamos Con cualquier cosa para golpear Así Marcas un toque Ahí Marcamos Pum Impecable Impecable Y con eso Ya está Chao Subtítulos Subtítulos X